Hola a todos, este es un nuevo segmento de Copa Toon 2002, el torneo de fútbol con todas las estrellas de... ¡Ve a tu escritorio! Oh, ok. ¿Dónde está Sorak? Aquí estoy. ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Qué quieres decir con nada? Sí, nada. ¿Hemos venido aquí para conversar o qué? ¡Moltar, pon a ese futbolista invitado! ¡Moltar, no lo pongas en el monitor! ¡Pon al invitado! No, no lo pongas. He dicho que pusieras a nuestro invitado, Moltar, y eso harás. Si no, voy a tomar el mando de este canal y enviaré un mensaje que sembrará la aire instantáneamente en todo el universo. De modo que dos personas, vamos a decir una pareja que estén caminando tomadas de la mano, se volverán inmediatamente acérrimos enemigos. ¡Se odiarán instantáneamente! ¡Moltar, sí te atreves! ¡Ah! ¿Alguien tiene una peluca? ¿Por qué mejor no lo presentas? Señoras y señores, el mismísimo hombre calvo, Juan Sebastián Verón. No tienes mucho pelo, ¿verdad? Por supuesto, yo no tengo mucho que decir por acá. Tengo mis propios problemitas. Bienvenido, ciudadano Verón. ¿Y cómo está usted? Bien, bien, bien. Bien, gracias. ¡Ah, ese es Zorak! Él se comería tu hígado con verduras si lo dejas. Ah, sí, porque me estaba preguntando quién era... quién era ese. Hola, brujita. Te habla Moltar. ¿Qué se llama Moltar? ¿Cómo lo llamaste Moltar? ¿Qué te importa? Dime cómo lo llamaste Moltar. No te lo diré. Dímelo. No. Dímelo. No. Dímelo. No. Dímelo. Ja, ja. Por favor. Brujita, ¿conforme? Hey, ¿eres bruja? Sí. ¿Y por qué? No, porque a mi viejo, cuando él jugaba, le... digamos, tenía ese sobrenombre. No me refiero a eso. A ver, amigo mío, tal vez no me he expresado bien. Lo que quiero decir es, ¿por qué brujita? Y no decir pequeño brujito. ¿Notas la diferencia? ¿Sabes lo que te quiero decir? Decí que tengo esto acá. No puedo pasar, si no te agarro. Pero, ¿a quién? Si apenas puedes con las bolsas del supermercado. Mira acá. Acá. Está bien, está bien. Ya, tranquilo, amigo mío. Todo está arreglado. Sí, no hay por qué exaltarse. ¿Por qué no nos tranquilizamos? Tomamos un bate y vamos y peleamos. ¿Qué haces con ese bonete, Sorak? No es un bonete. Es mi sombrero de poder. ¿Sombrero de poder? ¿Y qué clase de poderes te otorga? ¿El poder de verte estúpido? El poder de hacer cosas. ¿Qué clase de cosas? Cosas poderosas. Si quieres, puedes observar lo que hago con sus poderes. Aquí vamos. Sorak. He pagado 40 dólares por él. ¡Me debes 40 dólares! Pues así aprenderás a no malgastar tu dinero. No debes malgastar tu dinero. ¿Por qué no me das tu dinero y yo ayudaré a administrarlo, querido Sorak? Es decir, tú no perderás dinero, que es lo mismo que decir que yo ganaré. Bien, volvamos a la entrevista, amigo mío. ¿Podemos? Sí, sí. Un momento. Yo preparé algunas preguntas para la brujita. Está bien. Tráemelas. Bien, ya puedes volver a tu lugar, Moltar. No volveré hasta que no me lo pida la brujita. Él no quiere obedecerme. Sácalo de aquí ahora mismo. Es una orden. Por favor, Moltar. Puedes volver a tu lugar o a tu cueva de donde viniste. No sé. Bien, aquí tengo una de las preguntas que preparó Moltar. Dinos, ¿cómo soportas la presión de ser uno de los mejores jugadores del mundo? No la soporto, porque no soy uno de los mejores jugadores del mundo. Sí lo eres. Te voy a preguntar algo inteligente. Es decir, te haré una pregunta y quedaré al mismo tiempo como periodista incisivo y como villano inteligente. Bien, ya que eres bruja, ¿puedes darnos un pronóstico para el partido final entre Dexter y las chicas superpoderosas? Un resultado, no sé. Lo que sí te puedo decir es que yo siempre estoy del lado de las chicas. Ah, veo que te gustan las chicas. Entonces, ¿crees que podamos salir a tomar unos copetines juntos? Sí, pero vos no salís con Zorak. Yo odio a Zorak. Zorak, mi amigo, tú también estás invitado. Nunca le diremos a dónde vamos. Quiero ir. Claro, Moldar, querido. Tú también vendrás. Bueno, está bien. En algún momento podemos ir a tomar algo los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mojo, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? No, la verdad es que no tengo ninguna pregunta. He estado prácticamente callado pensando y reflexionando a lo largo de casi toda la entrevista, pero no, no tengo nada que preguntar. ¡Por supuesto que tengo una pregunta! ¿Qué quieres decir con eso de que siempre estás del lado de las chicas? ¿Quieres decir que crees, ingenua e ilusamente, que las chicas superpoderosas ganarán la final? ¿Eso es lo que crees, bruja? Sí. Realmente te admiro. Realmente te admiro. Puja, retro,gressor, Newsp driver. Realmente te admiro. ¿Qué quieres decir que no lleven un oírrami sin bright Field? No, no no es lo admiro. Lo que te doye. Lo que te doy. Gracias.